Hoy, gracias a Dios, está lindo para entrenar, igual que ayer. Perdimos nada más que el día martes, hacíamos unos trabajitos, pero bueno, trabajando, intentando de ver cómo armamos todo para el día domingo. Tener en cuenta que ya la semana que viene empiezan los trajitos de jugar entre semana, cinco partidos en 15 días, se podría decir, ¿empieza un trabajo más liviano o siempre con el trabajo igual? La idea de Mauro, de lo que yo lo conozco, siempre intenta trabajar a full todos los días que se puedan, así que es más, hoy tendríamos que estar haciendo una práctica de fútbol, y debido a que no pudimos hacer un trabajo el martes, está corriendo los días para hacer directamente fútbol nada más que mañana. La verdad que fue un partido bastante lindo, jugamos muy buen primer tiempo, y parte del segundo tiempo, creo que si hubiésemos ganado 3 a 0 estaba bien, y si al no convertir, si por ahí no llegaban a empatar, tampoco estaba bien, pero creo que Villa tuvo muchísimas posibilidades de poder convertir. Bueno, no la logró, vino un gol de Otero y eso nos dio la tranquilidad de poder manejar un poquito la pelota y tratar de hacer lo que nosotros necesitamos que el equipo hiciera, jugar un poquito. Y por momento en el partido del Otero ha cumplido desde el minuto 1 que lo pusimos, realmente hace un desgaste impresionante el pibe, entonces estamos muy contentos por todo lo que está haciendo y ojalá ya se le dio la posibilidad de convertir, que era lo que por ahí cualquier delantero necesita para afianzar su confianza. Lo está haciendo muy bien, estamos muy conformes con el trabajo que está haciendo, así que ojalá se le siga dando las posibilidades y como decía vos, esperar tranquilo, la elección del Bati. Sí, sí, el hecho de no haber jugado bien y haber sido contundente en algunos partidos nos dio la posibilidad de, como decías vos hoy, empezar ya la segunda ronda del campeonato con 12 puntos y eso es importante para nosotros. Hablando un poquito con los dirigentes, decía que no ganábamos en la cancha de Italo desde el año 2011, último partido que ganó el Villa 4-1, después tanto en cuarta como en primera se le ha sido, pasaron cinco años, dificilísimo, y el hecho de haber convertido, y el hecho de haber ganado y también Mauro exigirle al plantel que tenemos que no perder la identidad de juego, nos deja muy tranquilos para enfrentar un rival dificilísimo como es, yo creo que uno de los mejores, que realmente maneja la pelota, que es Nelson, así que ojalá que estemos a la altura de las circunstancias para poder hacer un buen partido. Yo creo siempre que el partido se gana a mitad de la cancha, si nosotros logramos hacer nuestro juego y que realmente el jugador que nosotros tenemos, que es el que nos da la posibilidad de tener ese juego que necesitamos que es Germán, si él está bien y la pelota le llega, creo que tranquilamente podemos hacer un buen partido y ojalá que nos dé la posibilidad de empezar con el pie derecho de vuelta a esta fase ya final de la segunda ronda. Ya con la clasificación casi asegurada, ¿por qué va ahora el Villa en esta segunda etapa, en esta segunda ronda, se podría decir, de la primera parte? Nuestro objetivo es entrar entre los clasificados, después veremos a ver qué es lo que sigue. Creo que, como te decía el otro día, tenemos objetivos ambiciosos y ojalá que se nos pueda dar, somos el último campeón, tenemos que hacer un buen papel y bueno, para eso nos preparamos y ojalá que se nos dé la posibilidad y poder clasificar tranquilo. Lo importante, vos fijate que clasificar primero o cuarto no te da ninguna ventaja en ningún punto de vista. Deportivo por ahí. Deportivo, sí, pero viste cómo es todo. Yo creo que nosotros lo tenemos que lograr estar dentro de los clasificados para después partido a partido y pensando e ir viendo para qué estamos. Sandro, muchísimas gracias, que sea buena práctica en la jornada de hoy, también la de mañana y bueno, el domingo estaremos junto a ustedes también y ojalá que sea un lindo partido. Promesa de buen partido hay en Gwinga, me parece. Sí, yo creo que los dos equipos juegan muy bien el fútbol, manejan muy bien la pelota, tienen jugadores buen pie, entonces creo que vamos a ver un buen partido en la cancha y en la cancha de Alvilla y eso es importante para el espectáculo, para nosotros, seguir confiando en nuestro plantel y bueno, para Nelson también creo que no es fácil enfrentar a Alvilla en las condiciones que hoy está Alvilla, así que va a ser un buen partido para los dos y ojalá que quedemos con los tres puntos en cancha.